La idea en sí era crear como una zona específica en la que poder entrenar parkour básicamente. Aún ya habiendo muchas zonas alrededor de Vitoria, queríamos como una zona que se especializara mucho más en lo que es esta disciplina. Vimos el programa Oetus y decidimos que podría ser una buena idea el presentarlo ahí, a ver si probar suerte y a ver si salía adelante. Lo movimos un poco por las redes sociales, hubo una recogida de firmas y después de eso pareció que el proyecto iba un poco adelante. Hicimos como una especie de rueda de prensa y ahí fue después cuando el proyecto se aceptó. Yo animaría a la gente a participar en la nueva edición de Oetus porque tanto si es una idea que es muy buena pero la disciplina no es conocida y no se sabe muy bien por dónde tirar o hace falta algo de conocimiento técnico o se sabe que el ayuntamiento tiene intención de sacar algún tipo de espacio en concreto y ese grupo en concreto sabe cómo gestionarlo o cuál podría ser un buen diseño. El hecho de proponerlo puede ser bueno tanto para la práctica como para la ciudad para seguir fomentando esa disciplina y la actividad física al aire libre.